¡Hey! ¿Qué pasó hermanos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo desde el Resident Evil Village. Bien, en este vídeo te voy a enseñar cómo poder conseguir muchísimos puntos extra una vez hayas acabado el juego para que puedas comprar esas municiones infinitas y esas armas. Bien, obviamente lo primero que tienes que hacer es pasarte el juego por primera vez y en tu segunda partida haber llegado hasta aquí, hasta el final. Bueno, puede ser incluso en la primera también, pero recomiendo mejor en la segunda para que vayas viendo lo que vas consiguiendo en los desafíos, pues esta es mi segunda partida y estamos cerca del final, bueno, estamos en el final ya prácticamente. Bien, ¿y en qué consiste los desafíos? Pues serían los de matar a X enemigos con pistolas, matar a X enemigos con escopetas, con la magnum, etc. Como pueden ver, derrota a 200 enemigos con pistolas, me quedan 11, con escopetas me queda 1, con rifles de francotirador, ya aquí me queda un poquito más, me quedan 50, me quedan 7 con la magnum, pues vamos a conseguir todos estos puntitos, ¿de acuerdo? Serían 11, más 12, más 12, más 28. ¿Y cómo haríamos eso? Pues aquí, en esta sección, como siempre, como ya si has visto vídeos míos anteriores del Resident Evil, pues te recomiendo que aquí hagas un guardado, incluso lo hagas dos veces, de esta sección en tu segunda partida, porque es muy importante. Aquí avanzamos hasta el jefe final, que sería Miranda, obviamente, no es ningún spoiler, porque si no sabes eso a estas alturas, no sé qué estás haciendo viendo este vídeo, la verdad. Te recomiendo que vayas bajando un poquito y dejando tu maravilloso like, porque esto te va a servir de mucha ayuda. Vale, aquí estos enemigos aparecen 4, pues pasa de ello. No hagas nada, avanza, aquí cae otro, aquí hay otro, olvídate de estos enemigos y llega hasta aquí, pero no avance. Como pueden ver, aquí se autoguarda el juego automáticamente, ¿vale? Pues ahora lo que hacemos es, retrocedemos un poquito y vamos a hacer el de la pistola. Matamos a los enemigos con el arma que te haga falta conseguir ese desafío. Vale. Allí queda otro, son 4, ¿de acuerdo? Jao, 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 muere, bicho, muere. Vale, y ahora lo que hacemos es reiniciar. Ponemos reiniciar, ¿sí? Y estaremos aquí. Como pueden ver, estamos aquí y los enemigos siguen estando. Los volvemos a matar. Recuerdo que me quedaban con la pistola, me quedaban 11 enemigos. Si he matado ahora 4 y estos 4 son 8, deberían de quedarme 3 enemigos con pistola. Nos vamos a desafíos para que vayan comprobando que eso es cierto, ¿vale? Y estaría por aquí. Piu, piu. Ahí está, 197 de 200. Me quedarían 3. Pues reiniciamos, por supuesto. Y aquí yo he hecho cálculos perfectamente, porque mato a 3 con pistola. Y el cuarto lo mato con la escopeta. Y ahora nos vamos a desafíos. Y como pueden ver, tengo el de piu, piu. Que es matar 200 con la pistola. Y el de a bocajarro. He conseguido 23.000 puntitos. Aquí estarían. Pues ahora, ¿qué quedaría? Pues matar a 50 con rifle de francotirador. Quedan 7 más con la magnum. Con las granadas de tubo. Pues solo te digo que aproveches esto para conseguir bastantes puntos extras. Pues nada, gente. Espero que te haya servido el vídeo de mucha ayuda. Déjate un maravilloso like. Suscríbete para más contenido. Que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.